Buenos días madridistas, ¿qué tal como estamos? Vamos rápido con una cosa que me habéis puesto en los comentarios y después de pensarlo he dicho, hostia, pues sí, tenéis toda la razón porque hay algo que me había saltado a la hora de valorar lo de la noticia del otro día de la jueza esta que asumió en una primera etapa la instrucción del caso, de lo del cónyuge que tenía una relación comercial con el Barça porque le hacía la cartelería y fue el del cartel aquel de deseando volver a veros, etcétera fíjate, esto, fijaos, esto lo he hecho como en varios episodios, pero todavía dimos la noticia, lo cubramos ahí un poquito, luego al siguiente vídeo dije, caramba, es que lo que se ha comentado es muy grave lo de la reunión entre Laporta y este señor, el Ignasi Pietz este, que es la pareja de la jueza, después de saberse que esta mujer accedía a instruir el caso y que podían haber hablado podían haber hablado de fútbol o de mira tú por dónde mi pareja está instruyendo el caso, o sea en fin con todo lo que eso significa a nivel, pues bueno, o sea de información privilegiada, o sea, bueno, en fin ya me entendéis pero es que aquí hay una cosa más gorda que no recordaba, joder no recordaba, macho, y eso que llevamos, estamos en primero de Negreira, vamos a sacarnos un máster y estamos todos los días hablando esto y alguno me lo ha recordado en los en los comentarios y es lo del robo en la casa ¿os acordáis? fijaos desconocidos entran en su vivienda la jueza del caso Negreira sufre un robo en su casa tras asumir la querella contra el Barça la magistrada de apoyo del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona denunció este domingo en una comisaría de los Mossos de Escuadra que unos desconocidos entraron en su casa y se llevaron dinero, joyas y otros en sedes bien a ver, si es que claro aquí, ¿qué lecturas hacemos? la señora lo denunció y tal mira, podemos creer en la buena fe de esta señora incluso, como ya hemos dicho alguna vez da igual que ella sea que no lo sabemos a lo mejor ella es del Barça también pues como el juez de competición este de apelación que ha salido que lo comentábamos en el penúltimo vídeo lo de que es del Madrid bueno, ¿y qué? aquí la pregunta es ¿le paga el Madrid? ¿no? porque habrá otros jueces que compartan con él ahí en apelación que serán de otros equipos cada uno tiene un equipo da igual pero si no le paga el Madrid no hay problema si no tiene un conflicto de intereses más allá del emocional porque tiene un apego a un equipo es que hay otros que también lo tienen pero lo de esta señora podemos creer en su buena fe o que aquel día pues dijo oye, pues mira, pues sí, lo asumo voy a hacer la instrucción de este caso y como al parecer ha contado Alejandro Entrambasagua del debate.com que por fin han hablado con ella ella se excusa diciendo que bueno, que no pensaba que eso pudiese vamos a ver si es que aquí además tienen un código los profesionales del derecho en el que en un artículo no recuerdo cuál pero esto es así es así porque lo han contado lo ha contado Ramón lo ha contado este hombre tienen una una disposición ahí que les obliga a en este tipo de casos inhibirse ¿por qué? porque hay una relación comercial o sea porque el hecho de que al Barça a quien se va a juzgar le vaya bien o mal incide en el dinero que entra en tu casa es que es tan sencillo como eso y esta señora podemos creer en su buena fe de que no se dio cuenta y tal pero ya estaba haciendo algo que no sé eso cómo se le llamará prevaricación no lo sé esta señora tendrá que ser juzgada no lo sé no ha hecho el mal para nadie pero lo que está claro es una cosa durante su etapa la instrucción estuvo prácticamente parada si es que además al Barça esto le vino bien para presentarle a la UEFA porque fueron dos meses o tres que no pasaba nada mira es que esto va a quedar en nada joder ¿os imagináis la instrucción por el juez Aguirre durante aquellos meses? haber sabido todo lo que estamos sabiendo ahora antes de que la UEFA tomase una decisión con la puerta imputado ¿os imagináis? pues a lo mejor habría cambiado la decisión como siempre he dicho aquello la decisión de invitar al Barça para la Champions como siempre he dicho eso de que si deportivamente administrativamente esto no hubiese prescrito al Barça lo habrían sancionado de una u otra manera de forma administrativa que no sé en qué habría consistido puntos, descenso no lo sé pero ya la UEFA habría tomado otra decisión ¿verdad? bueno pues esto es hostia esto es lo mismo entonces el Barça yo creo que se aprovechó de aquello y a los medios se les iba contando cualquier cosa lavado de tal y ahora fijaos por dónde fijaos por dónde vamos ¿no? pero claro aparte de eso no se hicieron registros se pudieron destruir pruebas y hablando de destruir pruebas entraron a robar a casa esta señora y a eso voy la relación que eso pueda llegar a tener con que ha podido pasar cualquier cosa o sea es todo nos tratan de hacer creer que si no hay un pago en los árbitros con unos sobres con dinero entonces no hay corrupción deportiva hay mil maneras de corromper la competición ¿no? y lo estamos viendo o sea no dándole un sobre hay mil maneras muy civilinas pues aquí lo mismo a lo mejor esta mujer lo denunció yo qué sé estoy elucubrando lo denunció pero igual sabía había quien decía en redes sociales igual se llevó las pruebas a casa no sé si es un juez se puede llevar las pruebas a su casa entiendo que no pero vamos no me digáis que no es sospechoso todo lo que está saliendo ahora sobre la instrucción de esta mujer en aquella primera etapa es una cosa acojonante bueno una cosa más habló Javier Tebas ayer creo que en un evento en Cádiz vamos a escucharle lo que decía porque hice algo muy interesante y lo quería comentar con vosotros creo que lo tenemos por aquí lo pongo enseguida ahí vamos el conocimiento ya lleva a tiempo ha imputado pues nuevo no es pues ha hecho más no es que yo creo que está con investigadores de hace semanas yo creo que lo que pasa es que para mí no ha sido nuevo me ha sorprendido que la gente se haya revuelto tanto nada más ¿cree usted que debe dimitir? ¿de quién? de la puerta yo ya he dado mis opiniones bueno es que yo cuando lo dije era de la Junta Directiva de la Federación como ya no hay Junta Directiva de la Federación perdón ya hay Comisión Gestora ya no puedo decir nada porque dimitir algo que no existe no puede ser bueno lo que ha cambiado al parecer el tiempo de prescripción de lo que se pudiera haber cometido ¿no? ¿no puede cambiar algo con esto? es que no lo he leído eso estaba en el acto no el juez Aguirre lo que ha dicho es que hay que empezar a contabilizar el tiempo de prescripción antes de lo que se estaba haciendo y por eso se puede imputar a la puerta porque le coge los dos últimos años de su primer mandato todavía estando con decreto bueno soy abogado y no me gusta anticiparme ni dar opiniones de jueces ni de compañeros pero tendría que ver la motivación que ha dado para pero depende del tipo de delito de la prescripción que tiene ese tipo de delito yo creo que se refiere si no me equivoco al tema del cohecho el cohecho va a tener una pena de inhabilitación si no me equivoco de 15 años eso ha dado la prescripción de los delitos en general o 10 años eso sería un campeón del mundo entonces pues bueno el juez considera la instrucción que hay un delito del cohecho y entonces pues aplica la lógica a lo que él cree en el auto donde habla de ese tema pero eso también lo habló ya en el auto creo que fue el auto de las mismas fichas de la entrada al comité técnico de árbitros y al juez y hablo de eso también ¿Dar sensación Javier de que esto puede quedarse en nada? ¿Usted tiene la sensación esa? Yo creo que no no tengo esa sensación ¿Pero? No tengo esa sensación ¿Cree usted que se va a alargar más esto? ¿Va a seguir? El tiempo no lo manejo yo pero en nada no se va a quedar en nada no tengo claro ¿Ha tenido esa la oportunidad de hablar con él? ¿Con el señor Laporta? ¿Ha tenido historia para hablar? No No, no de esto no hablo mucho con Jan Laporta ¿no? Pero yo hablo como jurista tengo la sensación que bueno que el hecho que se publican unos pagos al vicepresidente del comité técnico de árbitros ya no sé si es el cohecho corrupción deportiva otros no lo sé pero nada yo no tengo esa sensación que no se va a quedar en nada El otro día el presidente del Sevilla decidió no sentarse en el palco de Montjuic con un señor Laporta ¿Ve usted que el resto de clubes de la liga pueden seguir la misma la misma modus operandi del Sevilla en este sentido? No lo sé cada uno tiene que tomar su ámbito de decisiones en el ámbito de lo que es su club lo que es complejo en general eso lo sabe Jan Laporta porque vino a la asamblea que hay clubes que se tienen enfadados con esta circunstancia entonces hay que respetar lo que cada club le hacía y yo creo que el Barça también ha representado a lo que cada club quiere hacer es gusto o no le guste ¿Y usted qué haría? No voy a los palcos hace años por lo tanto no tengo ese problema ¿En qué manera daña todo esto al fútbol español? Ya lo he dicho hace tiempo que llevamos un 2023 de unos daños reputacionales muy importantes al fútbol español que serían tres fundamentales el caso del racismo cuando el caso de Vinicius el caso de Negreira y el caso de la conducta del expresidente de la Federación Española de Fútbol son tres temas que han hecho muchísimo daño reputacional al fútbol español a todo el fútbol español y nosotros estamos trabajando para intentar adelantar la reputación del fútbol español a nivel mundial porque ha sido dañado Y hace gracia que luego quiera salir este como el salvador ahora del fútbol español manda cojones Por cierto perdón por el sonido es el que hay uno de los que preguntaba era mi buen amigo David Martínez de Televisión Española de Sevilla le he reconocido la voz el que más ha preguntado el que la ha preguntado esto va a quedar en nada y son de las dos cosas que quiero destacar una es la de no me parece que vaya a quedar en nada porque algo será y desde luego pues sí algo será lo que hay que si nos dicen al final corrupción entre particulares ¿hay una sanción? ¿una multa? ¿una? daños de prisión o lo que sea para Russell Bortomeu y a lo mejor hasta Laporta se libra de eso y dice bueno y que sí y la sanción deportiva al Barça que o sea pero bueno y luego me hace mucha gracia que diga que no habla con Laporta de esto que de esto no habla no ya sabemos lo que hablas con Laporta la flexibilización del tema económico no hablas con él sobre la palanca fake porque te está diciendo una cosa Rougres y Socios.com y otra te la está diciendo el Barça y tú te la comes y dices que hay unos sin pagos pero luego a los que ponen las palancas que dicen que son 10 millones y solo para escribir a los jugadores y que luego que le registren a él que lo está diciendo Rougres con el que te llevas de puta madre a eso no le pregunta o sea es que de verdad o sea he puesto estas declaraciones de Tebas son importantes son importantes naturalmente porque él cree que no va a quedar pero bueno son muy matizables como estamos ahora hablando aquí yo que sé es que os acordáis cuando Tebas al día siguiente salió diciendo una cara de susto de la leche diciendo ya pero ha prescrito ha prescrito deportivamente que luego él va y reconoce pero si no hubiese prescrito habría sanción y ahora pues está en un en un como que le parece grave pero que al mismo tiempo le quita hierro de todos modos acaba de empezar el día esto lo estoy grabando bueno para vosotros esto lo estoy grabando en la noche del miércoles hoy creo que van a pasar cosas a lo mejor cuando estés viendo este vídeo ya han pasado haremos un vídeo posterior naturalmente va a hablar Ancelotti pero van a pasar cosas porque creo que Calabres anunció en el español un escándalo nuevo que no tenía nada con el Greira el debate.com también iba a lanzar otra cosa relacionada con el Greira y va a ser un viernes aquello muy joteros y maravillosos así que vamos a hacer unos cuantos vídeos que os vaya muy bien dadle like por favor a este si os ha gustado suscribíos al canal que es muy importante lo de la suscripción y lo de los likes y nos vemos en el siguiente chao